El Consejo de la Iglesia Puede que otro día El rey Felipe discrepa Maldita sea No alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda Nos traicionan Desenvainad Y proteger Tú no, hermano Tienes una tarea diferente Ven conmigo El rey Felipe actúa antes de lo previsto Hay otras fuerzas en acción ¿El papa? Los asesinos ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder Los asesinos son muy anteriores a Masia Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste Y más difíciles de erradicar No prevaleceremos Date prisa Salvemos la orden ¿Qué debo hacer? Ve a la torre Toma la espada y el vidro Escóndenos Que los asesinos no los cojan Gran maestre Defender el puente Mierda Tendré que ir por otro sitio ¡Vamos! ¡Satanato! ¡No dejéis que pase! ¡La torre! ¡Han entrado en la torre! ¡Se han hecho! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Consumida en las llamas del hambre y la ira, así llegó a su fin la era de la verdadera sabiduría. Los caballeros templarios, antiguos guardianes del orden, la paz y la razón, dejaron de existir. Si vamos a ejecutar un sniffer, si Abstergo nos detecta, sácame. Vale. Veo algo. Hola. Puede que estés desorientado. Seré breve. Soy Torre. No es mi nombre real, claro, pero es todo lo que hay. Escúchame con atención, Abstergo te está usando. Se sirven de tus neuronas para explorar los datos de la memoria genética. Esta gente ya controla incontables corporaciones, gobiernos, medios de comunicación, ONGs, pero ahora quieren controlar la historia. Si no te asusta esa idea, debería. Queremos detenerlos. Necesitaré tu ayuda. Alfil, precarga la secuencia AD16, B13 y 87. Sí, estoy cargándola. La semana pasada accedimos a un banco de recuerdos no secuenciados dentro de Elix de Abstergo. Ahora, queremos que experimentes una pequeña muestra. Te ayudará a entender nuestra lucha. Y después, tú decidirás qué será lo siguiente. Te esperaremos. ¿Arnaud? ¿Arnaud? No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo mío. Tú espera aquí. Estaré de vuelta cuando esta marecilla llegue a Arnaud. Eso es mucho. No es tanto. Cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales. Y Arnaud, nada de explorar. Sí, padre. No es como. No es como. Digamos en el futuro. Te quedaste. Te quedaste conmigo. Te quedaste. No es como. No es como. Y no lo que pasa. No, no es como. No me molesta. No pasa nada, no es como. No, pero no me molesta. Eh? Sí. Prefieres sentarte con... ... 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 ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¡Ladrón! 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 ... ¡Ladrón! Ya me he cansado, ciudadano ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡De prisa, por aquí! ¿Viste sus caras cuando robamos la manzana? Soy Arnaud. Elise. He venido con mi padre. Y yo... Está tratando algo con el rey. ¿Y qué hacemos ahora? Escucha. Tranquilo, no van a buscarnos aquí. Es culpa mía, yo... Soy el que cogió la manzana. Vamos a ver a dónde van. ¡Que se nos escapan! ¡No pares! Espero que este lamentable incidente no enturbie su opinión de nuestra nación. Si juzgáramos a las naciones por sus criminales... ¿Padre? A todos nos llamaríamos... Ven, hijas. Vamos. ¿Padre? Ven aquí, chico. ¡Parno! ¡Qué horrible! ¡Parno! ¿Cómo es posible? ¡Mírame! ¡Mírame! No ganas limpiamente a las cartas e intentas robarme, bastardo. Tranquilo, Víctor, solo he venido a por mi reloj. Es mi reloj, yo me lo gané. En un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo, pero no es un mundo justo, es Francia. ¿Quién eres hombre muerto? No te precipites, vas a hacerte daño. He tenido una plácida charla con tu hermano. Hugo, busca a los mariscales. Un momento. ¡Diafle! ¡Lo tengo, Víctor! ¡No dejaré que lo consigan! Perdón. Disculpe, madame. ¡Fuera de mi camino! Caballeros, podemos llegar a un encendimiento. Lo siento mucho, no está domesticado. ¡Estás fuerte! ¡Estás fuerte! Un herrero tonto común no sabrá ni mirar la hora. Ven aquí y repíteme eso. Ah, no. ¡Vuelve aquí! ¿Aguantas o hacemos un descanso? ¿Qué pasa? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo saber dónde demonios has estado? ¡Ja! ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido, nada que... ¡Tu señora coge a un vulgar criminal! ¡Entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj! ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivia? Una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor. ¡Me ha robado! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca. No me mires de esa forma. Víctor hace trampas al faro, lo sabe todo el mundo. Arnaud, ¿con quién hablabas? Con nadie, messie. Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Je vous remercie, messie. Y ya va... ¿Seis veces? ¿Siete? ¿Podrías buscar una afición más saludable? Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elis. ¿Elis está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla, ¿no cree? ¿Con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elis. Elis. ¡Gracias! 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 Te han echado ya a la calle. Eso sí que te encantaría, ¿verdad? Romperías mi corazón. Olivier, si no estuviera aquí, ¿quién haría todo tu tiempo? Por tu trabajo. Cepilla a los caballos, chico. Ponte a ello. Certainement, monsieur. Sir, sir de la ser, espere. Nom de die. Nom de die. Nom de die. ¿Algún problema, mon ami? Una carta. Para el sir de la ser, muy importante. Oh, cálmate, Perol. Esa carta no llegará antes a Messier de la ser si caes muerto de agotamiento. Dámela, yo lo alcancé. Debes recibirla sin demora, es muy... Muy importante, sí. Ya te oí la primera vez. Yo me ocuparé de todo. Mesier de la ser, ¡alto! ¡Abrid paso, abrid paso! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso, abrid paso, abrid paso, abrid paso, abrid paso! ¡Abrid paso, abrid paso, abrid paso, abrid paso, abrid paso! Abrid paso, 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 ab ¡Gracias por ver! ¡Es ese de ahí! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Mi invitación se ha perdido. Ya conseguiré colarme. ¿Cuánto de tarde es tarde? Quizá una hora o quizá tres, quizá toda la noche. No cuestiono las idas y venidas de mis superiores. Entonces esperaré aquí. A Elise nunca le gustaron las galas elegantes. Volverá a casa pronto. Memoir de Monsieur D'Artagnan, el favorito de Elise. Le Traité du Monde et de la Lumière de Descartes. Nunca pude aclararme con ese. Podría simplemente pasarlo por debajo de la puerta. Lo vería al llegar. ¡Gracias! 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 Ahí. sana y salva. Solo... con algo de retraso. Y ahora... vamos a palacio. ¡Ah! Con estos andrajos no me colaría en una alcantarilla. Y menos en un baile. Ven, ven, Monamí Deja que yo me ocupe Muchas gracias, joven Monsieur Maximilian Rubespierre Sin invitados Arnaud Le Chevalier de Telem Su invitación, s'il vous plaît Eso lo tenía claro, pero de camino aquí... Sin invitación, no puede entrar Despeje la cola, el siguiente Charles Gabriel Siebert Dos invitados El siguiente Buena reunión ¿Qué tal? La ley es el siguiente ¿Qué tal? La ley es el siguiente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sipu cate ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Está escondido. Gracias por ver el video. 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 ¡Ve tú! ¡Baja! ¡Ya mismo! ¿Me dejarás volver a entrar? ¿Qué? ¡Claro que no! Pues, si no te importa, me quedaré arriba. ¡Tú! ¡Ven aquí! Nos vemos luego en el jardín, ¿sí? Por supuesto. ¡Vamos! 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 Parece que has causado un buen jaleo. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú todavía peor. ¿Llevas puesto un traje de mi padre? ¿Llevas puesto un vestido? No empieces. Me siento como una momia atrapada en esta cosa. Debe de ser una gran ocasión para arreglarte tanto. No, no es eso. Lo cierto es que tiene mucho de ceremonia y palabrería. Muy aburrido. Bueno, cuando no me invitas a tus fiestas, todos sufren. Lo intenté, pero padre fue tajante. ¿Tu padre? ¡Vete! Los distraeré. ¿Qué? ¿Pero me estás echando? Es... complicado. Te lo explicaré luego. Ahora sal por la ventana. Ah, no, no, no. No quiero repetir lo de aquella vez en el manzanar. Venga, no seas crío. Seguro que esta vez no te persigue un perro, guardián. Vete. Vaya... Esto no era la sala de billar, ¿verdad? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? ¡No! Podría estar en la fiesta, pero no. ¡Qué pérdida de Dios! Aquí no hay nada. Aquí hay algo raro. Muy bien. ¿Desaparece a voluntad? Qué tipo tan raro. Estaba aquí hace un momento. Oye, ¿qué ha sido eso? Debe de estar por aquí. Pero ¿quién va a venir aquí fuera? 10 a 1 a que termino limpiándome vómito de ricachón de los zapatos. ¿Está bien, Messier? ¿Ha bebido mucho champán del rey? ¿Está bien, Messier? ¿Está bien, Messier? ¡Messier! ¡Messier de Lazare! ¡Messier de Lazare! ¡Siber! ¡Ven aquí! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Ha matado al Señor de la Ser! ¡Muy bien! ¡Ha matado al Señor de la Ser! No, no fui yo. También llevaba el cuchillo. Piedad, por favor. Gaia est, omnis divisa impartes tres. ¡Van a matarnos! ¡Oh, que Dios tenga piedad! ¡Están matando a los prisioneros! ¡Cállate de una vez, degenerado! ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Al infierno! ¡Oh, Dios! ¡Es inhumano! ¡Sangre! ¡Cuánta sangre! ¡Me estás mirando, mendrugo! ¡Aquí vienen! ¡Vienen a matarnos a todos! ¡Bienvenido a tu nuevo hogar! ¡Bienvenido a tu nuevo hogar! ¡Hola! ¡Debo hablar con alguien! ¡Bienvenido a tu nuevo hogar! Ché, ¿dónde? ¿De dónde sacaste esto? No estoy de humor. ¡Devuélvemelo! Quítamelo tú. Si te crees capaz. Diez libras por el viejo. Apuesto cinco por el cachorro. ¡Bien hecho, Mendrugo! Veamos si tu defensa es tan buena. ¡Pilla al cabrón! Tanto esfuerzo por una antigüaya inútil. La única antigüaya inútil para jodea como un idioma. ¡Repíteme eso! No tengo nada más que decir, viejo. ¡Pilla al cabrón! ¡Dale un escarmiento al cabrón! ¡Dale un escarmiento al cabrón! Devuélveme lo que es mío y sigue con tus dibujos de loco, viejo. ¿Dibujos? Eso de ahí. Por todas partes. Garabatos sin sentido por toda la celda. ¿Dónde? Ven aquí, Mendrugo. Aparte esas manos. Mira la pared. ¿Qué haces? ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¿Qué es eso? Mensajes del pasado. He estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos. ¿Cómo te llamas? Arnaud. Arnaud Víctor Dorian. ¿Dorian? Pues claro. Pierre Velec. Conocí a tu padre. Bravo por ti. Murió en Versalles. Debió ser en el 76, 77. Diciembre, según recuerdo, sin testigos. ¿Pero cómo? Tu padre era un asesino, Arnaud. Dio su vida luchando por la libertad de la humanidad. Ven conmigo. Y quizá vivas lo bastante para unirte a la hermandad. Y honrar a tu padre. Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador. Pero no me interesa. Solo quiero encontrar a Elise. ¿Y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? ¿Por qué? ¿Y cómo se llamas? ¿Por qué? ¡Otra vez! ¡Céntrate, mendrugo! ¿Qué demonios pasa ahí fuera? Los ciudadanos se rebelan. Estate atento. Puede que pronto se presente una oportunidad. ¡Ha sido un cañón! A veces las oportunidades suenan como un cañón. ¡Asegurad a los prisioneros! Sígueme, chico. ¡A cubierto! ¡Prisioneros contra la pared! Bien, lo dice. Te dije que esto iba a acabar muy mal. ¡Silencio! ¡Atrás! ¡Prisioneros contra la pared! ¡Atrás! Vale, salgamos ya de esta cocina. ¡Atrás! 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 ¡Valta, mendrugo! ¡Corre con la gana! ¡No! ¡El pesadín! ¡Aguanta, Damián! ¡Ya está! ¡Portenle un poquito! ¡Men, drugo! Si uno de ellos me ha pillado, mi espíritu de perseguirá. Pongamos fin a esta persecución, inútil. Vamos a acabar con él. ¿Velec, la has abierto ya? Aún no. Hay un problema. Muy lento. Genial. Cuando quieras. ¡Te das una muerte lenta! No tengas prisa. ¡No, no! ¡Eres mío, el graciado! Tiene que ser una broma. ¡Ya te vas a entrar! ¡Tiene que ser una herida! ¡Vámonos, mendrugo! ¡Por la ventana! ¡Venga! ¿Estás cansado de vivir? ¡Rápido! ¡No! ¡Vámonos, primero! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Está poniendo muy serio! ¡Por aquí! ¡Disparad! ¡Maldita sea! ¡A los prisioneros! ¡A vuestras salvas! ¡A vuestras salvas! ¡A vuestras salvas! ¡Solta, prisioneros! ¡No hay escamatoria! ¡Tirad las armas al suelo! ¡Parad ahí mismo! ¡Alto! ¡Hijo de puta! ¡Desaltaré en hígado! ¡Listo que nos ac建ian! ¡Listo de una! ¡Lo veo escuria! ¿Y ahora? ¡Arriba! ¡Genial! ¿Y cómo bajaremos después? Me rindo, me rindo. Venga. ¿A qué esperas, mendrugo? Hay que saltar. ¿Qué? La prisión te ha podrido el cerebro, viejo. La bebida se ocupó de eso hace mucho. ¡Ahora sube aquí! ¡No puedo, es imposible! ¿Imposible? Así es la vida de los asesinos, chico. Si sacas la cabeza del culo, ¡encuéntranos! Encajarás bien. ¡Adiós, mendrugo! ¡Tú, parájate de esa cornisa! ¡Mierda! 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 ¡Una última! Gracias por ver el video.